Bueno, efectivamente nosotros tratamos, el primer día que asumimos, hicimos un compromiso que íbamos a informar en qué situación encontrábamos los números y tratar de transparentarlo y pasarlo al público. Hemos tenido distintos informes y hemos sacado un listado con la deuda, justamente el tesorero se acaba de retirar, lo pasó recién en la conferencia, pero los números ascienden en 9.250.000 aproximadamente. Eso tomando las previsiones de algunos juicios que son los reclamos mayores, pero bueno, estamos tomando una cifra menor en previsión. Eso alcanza lo que está de chequeado, lo que está de proveedores, deuda con empleado, reclamos judiciales, una parte de los reclamos judiciales, no está el total de los reclamos, pero bueno, hay una parte que se tomó como previsión. En base a eso, bueno, dimos un informe y tratamos de ser lo más transparente en los números que están a disposición de cualquier persona, cualquier socia que quiera venir a mirarlos porque puede decir, porque una gestión no dice que los números están saneados y que le entregamos una gestión totalmente equilibrada y ustedes dicen que están viviendo 10 millones de pesos. En este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre el análisis que hacía la conducción anterior y el análisis que hacen ustedes para que haya una diferencia tan notoria, habida cuenta de que la gestión anterior decía que no había deuda, que estaba saneada la situación de la cooperativa? A ver, el problema es el siguiente, cuando vos usás fuentes de financiamiento que no son genuinas o que no son reales, por ejemplo, financiarte, se le debió un millón y medio de pesos a los trabajadores del sector petrolero de la planta de gas, cuando vos usás la financiación de los trabajadores, eso se desvirtúa, entonces si vos no lo tomás, no lo pones en un balance, no lo cargas, por ahí la situación te da o la ecuación es distinta. Si vos, por ejemplo, chequeás 2 millones y medio y tampoco lo tenés como financiamiento, no es normal que uno, por ejemplo, se financie con cheques diferidos, y esto es justamente lo que se fue haciendo, se debe un millón y pico a proveedores. Entonces, el detalle te da 9 millones y medio, es muy sencillo, también tenemos en cuenta lo siguiente, que nosotros hemos agarrado una gestión casi un año tarde, esto tendría que haber sido marzo o abril y nosotros hicimos la asamblea en octubre, o sea que recibimos un año a ciega. Entonces, en ese año no hubo informe del balance 2013, ni hubo informe de deuda, ni hubo informe de ingreso ni de egreso, entonces esa diferencia se puede producir, porque, a ver, si vos me preguntás, ellos estaban hablando al año 2012 de saneado o al año 2013, eso es una pregunta que yo no te la podría responder. Entonces, depende cómo mire, o con la voluntad que vos lo mire, eso es una cosa, pero los números son muy fríos, cuando vos los sacás de un lado, se pasan al otro, o sea que en un balance no hay forma de que no te refleje la realidad. Podría pasar, por ejemplo, que esta deuda ascienda a este número luego del cierre de cifras del año 2012, digamos que sea deuda contraria durante el transcurso del 2013, ¿cómo pueden hacer para averiguar y para poder, en principio, obviamente, pagar todo esto? No, nosotros ya la estamos averiguando, ya tenemos los informes y hay deudas que corresponden a 2012 y hay deudas que corresponden a 2013. Por ejemplo, el chequeado que tenemos hoy actualmente, es un chequeado que se hizo en el último tiempo, se hizo en el año 2013, no se hizo en el año 2012. O sea que con la deuda con los trabajadores también se generó una parte del 2012 y una parte del 2013. O sea que se compone por ahí de un mix de las dos cosas. Nosotros estamos justamente viendo, renegociando con los trabajadores, no monto, sino ver cómo se lo podemos cancelar, cómo podemos afrontar esa situación, porque la situación financiera no es fácil teniendo en cuenta que en los últimos tres balances prácticamente nos han dado negativo. Entonces es muy difícil afrontar una deuda de 10 millones de pesos cuando en los últimos tres años no has ganado nada. ¿A dónde apunta la cooperativa ahora para poder cambiar esta metodología de trabajo y tener balances más positivos? Justamente estamos trabajando en todos los puntos que corresponden. Estamos trabajando en los puntos de gestión, en los puntos de programas, en tratar de que nosotros brindemos un informe de egresos e ingreso mensual, de tener mayor información. Para eso estamos trabajando en tratar de que la información llegue a tiempo, que sea procesada en tiempo y forma y de que podamos sacar balances trimestrales e ir informando mensualmente o trimestralmente cuál es la situación que se va avanzando.